Es así, estamos a pocos meses después de realizar las elecciones nacionales y nos encontramos en las oficinas de Ceresi, donde se está realizando el registro correspondiente con todos los elementos de bioseguridad. Nos encontramos con el director de Ceresi, que nos amplía la información también de cuántas personas ya han sido registradas hasta el momento. Muy buenos días, hasta el momento ya tenemos, hemos superado las 500 personas, y hacer la invitación en especial a todos los jóvenes que cumplan 18 años a partir del 4 de mayo hasta el 18 de octubre. El único requisito es la cédula de identidad. Como usted ha podido ver, aquí estamos haciendo la inscripción correspondiente a todos los jóvenes, pero también dentro de lo que es la responsabilidad compartida entre la bioseguridad, tanto de la institución como también del usuario. Si me permiten, los puntos de empadronamiento para los jóvenes están en cuatro zonas, particularmente en Oruro, en la avenida calle Junín, entre Camacho y Washington, zona central, Velasco-Galvarro 7070, entre la calle Rangel y Tomás Fríos, frente al cementerio. En la zona norte tenemos dos puntos, avenida Alvalle 125, entre calle 1 y 2, Acera Norte. En la zona norte, de la misma manera, Teniente León, entre calle La Paz y San José, frente al penal San Pedro. Y en la zona este tenemos en la avenida del Ejército, esquina Peralta-Zoruco y Acera Norte. De la misma forma, aquí en las oficinas de registro civil, como también en la oficina central del Cereci y la regional de Guanuni y Chayapata. Muy bien, este es el movimiento que se tiene a esta hora de la tarde en el servicio de registro cívico del departamento de Oruro. Cuentan con todos los elementos de bioseguridad correspondientes. Este es el panorama a esta hora de la tarde y con esta información retornamos a este estudio.